¡Hola! Vamos a seguir con polinomios y vamos a ver el teorema de la derivada y la multiplicidad. Y empezamos por enunciar el teorema. Dice que si tenemos un polinomio p de x y a, una raíz de p de x con multiplicidad mayor que 1, entonces a también es una raíz de la derivada y su multiplicidad va a ser m-1. ¡Órale! Y como ejemplo vamos a tomar al polinomio p de x que es igual a menos 3x sexta más 7x cuarta más 2x cúbica. Y para empezar vamos a factorizar todas las x que podamos, es decir, x cúbica. Entonces me queda x cúbica multiplicado por menos 3x cúbica más 7x más 2. Y bueno, es claro que x igual a 0 va a ser una raíz de nuestro polinomio p de x con multiplicidad 3. Ahora calculemos la derivada de p de x. Entonces, si se acuerdan de las clases de cálculo, sabemos que la derivada de un polinomio pues es la suma de las derivadas de cada uno de esos términos. Así que empecemos por el primer término. Entonces va a ser menos 3 que multiplica al exponente que es 6 y al exponente le bajamos el 1. Y el siguiente va a ser 7 multiplicado por el exponente que es 4 y al exponente le bajamos 1. Para el siguiente término voy a tener 2 que multiplica al exponente, es decir, 3 y al exponente ahora le vamos a bajar 1. Esto lo podemos simplificar y nos queda menos 3 por 6 menos 18x quinta más 4 por 7, 28x cúbica más 2 por 3, 6x cuadradas. Y podemos factorizar x cuadradas de cada uno de estos términos. Por lo tanto esto es igual a x cuadrada que multiplica a menos 18x cúbica más 28x más 6. Y sí, notemos que si nosotros agarramos a la derivada y la evaluamos en x igual a 0, pues en efecto sí se va a anular, o sea, todo va a dar 0, ¿no? Pues porque 0 por cualquier cosa da 0. Por lo tanto lo que concluimos es que 0 pues sí es una raíz de la derivada. Y además su multiplicidad, ¿quién es? 2. Así que sí, si se cumple que el 0 sigue siendo una raíz tanto del polinomio como de su derivada y que la multiplicidad pues disminuyó en 1. Primero era 3 y en la derivada fue 2. Que es tal lo que me decía el teorema. Y listo. Esto es todo por este video. En el siguiente video lo que vamos a hacer es la demostración de este teorema. Pero por lo pronto ya acabamos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!